Bienvenidos a Profecía Final Historias de Reddit. Comencemos. Sí, ya sé, todos están encendidos por el título y listos para decirme que soy un tonto. A esas personas, les imploro que lean el resto de esta publicación antes de juzgar. La madre de mi esposa falleció hace 5 años de cáncer de pulmón. No fue una muerte pacífica ni fácil. Nuestras vidas, como es de esperar, hicieron una pausa después del diagnóstico y ambos nos tomamos mucho tiempo libre del trabajo para ayudar a cuidar a su madre. Mi esposa tuvo una manifestación bastante típica de duelo en ese momento, pasando por diferentes etapas. Lo mismo con nuestros tres hijos. Sin embargo, después de que ella falleció, mi esposa empeoró mucho. Lo entiendo totalmente. No puedo decir que sé exactamente por lo que ella pasó, porque no he tenido un padre que muera, pero entiendo lo devastada que estaba. Durante meses después apenas podía funcionar. Tomé con suavidad prácticamente todas las responsabilidades del hogar y con los niños. Ella había asistido a terapia de duelo desde el diagnóstico y continuó después de la muerte. Nada de esto es el problema. Me esforcé por ser lo más solidario posible. Lloró en mi hombro todas las noches durante meses y yo solo pensé que esto era lo peor de para bien o para mal. El problema es que después de cinco años, no parece mejor o más funcional. Dejó la terapia de duelo hace unos cuatro años y se negó a volver a ir, afirmando que no la ayudaría y que nada podría hacerlo. Aproximadamente un mes antes de cualquier festividad importante, tendrá un gran descenso. En la cama la mitad del día, llorando todo el día, no quiere interactuar con la familia, no tiene energía para hacer nada en la casa. Esto continuará todos los días hasta aproximadamente una semana después de que terminen las festividades. Cada festividad es un duelo intenso, tanto ahora como hace cinco años. Octubre, noviembre, diciembre y enero, el mes de cumpleaños de su madre, cada año son particularmente malos. Básicamente estoy sin mi esposa y soy padre soltero de mis tres hijos. En total, el dolor la incapacita durante aproximadamente seis meses al año y ha sido así los últimos cinco años. Cuando digo incapacitada, lo digo en serio. Cuando está en lo más profundo de su dolor, es completamente incapaz de estar conmigo o con los niños. No hay mimos, pasar tiempo con nosotros, salir en familia. He dejado de preguntarle si quiere hablar de ello porque no puede sacar ninguna palabra entre sollozos si lo intenta. Lo que más duele es que los niños han dejado de preguntar o preocuparse. Si ven a su madre en la cama cuando llegan a casa, simplemente siguen con su día y podrían mencionar casualmente o, mamá está triste hoy si sus hermanos o yo les preguntamos dónde está. Realmente ya no buscan afecto con ella, porque rara vez obtienen algo más que lágrimas. He discutido esto con terapeutas, mis padres, amigos, etc. y conozco todas las refutaciones que la gente tiene para esto, así que déjenme adelantarme a ellas. Ella no está dispuesta a volver a terapia de duelo o a ver a un médico por depresión. Sí, sé que está severamente deprimida. No puedo obligarla a ir al médico. Lo he intentado mucho. Sí, realmente es tan intenso como hace cinco años. No, nunca le digo que lo supere ni la ignoro. En mis peores días, simplemente le doy espacio y la dejo estar, la mayoría de los días trato de ofrecerle algo de consuelo. Si quieren juzgarme por dejarla sola, lo que sea, pero sepan que siento que básicamente tengo fatiga de cuidador en este punto. No, no tiene antecedentes de depresión, pero sí tiene. No sé si eso es relevante. Siento que mi esposa murió cuando murió su madre. Haría cualquier cosa por recuperarla, aunque sea un pequeño pedazo de ella, pero no parece estar dispuesta o ser capaz de superar la muerte de su madre. Me siento terrible por considerar el divorcio, pero no sé qué más hacer. Actualización. Básicamente escribí esa publicación como un flujo de conciencia durante mi descanso en el trabajo. No la volví a leer hasta más tarde porque asumí que se enterraría ya que nunca había tenido atención importante en nada que hubiera publicado. Y, honestamente, pensé que me destrozarían en los comentarios por ser insensible o desconsiderado. Me sorprendió la cantidad de respuestas y DM realmente amables que recibí y me sentí un poco abrumado ante la idea de responderlos a todos, así que decidí publicar una actualización aquí. Algunas personas mencionaron que debería hacer que la internen involuntariamente en un centro médico. No mencioné en la publicación original pero le pregunté a nuestro médico de familia sobre eso hace Mavi un año y me dijo que a menos que sea una amenaza para sí misma o para otros, es poco probable que suceda. Yo mismo busqué información sobre esto y parece ser cierto en el estado donde vivimos. Estoy de acuerdo en que necesita tratamiento médico. Sospecho que durante su año de terapia de duelo después de la muerte de su madre, no fue honesta con su consejero. Tengo un recuerdo triste de ella llegando a casa después de una de sus últimas sesiones y diciéndome que su consejero dijo que probablemente no necesitaría seguir yendo mucho más tiempo. Luego fue y se acostó en la cama y lloró. No he podido convencerla de que vuelva a terapia. Sin embargo, me alegro de haber publicado en Reddit porque de alguna manera no había considerado realmente que podría necesitar un tratamiento más intensivo que solo terapia. También vi un comentario que me asustó mucho, que podría ser algo drástico si le doy un ultimátum de divorcio. Con esas cosas en mente, no creo que esa sea la mejor manera de proceder. En cambio, estoy planeando escribirle una carta explicándole cuánto la necesitamos de vuelta y que la amamos y nos preocupamos profundamente por ella pero que necesita más ayuda de la que podemos brindarle solos y decirle que tiene que ir al médico y ser honesta sobre lo que ha estado pasando. Gracias a todos por sus consejos. Actualización 2 Mi próxima exesposa ha perdido completamente la cabeza. Después de mi última publicación, pasé un par de días escribiendo la carta para ella. En ella, le expliqué que los niños y yo la amamos profundamente y que estamos preocupados por ella. Describí todo el comportamiento preocupante y le dije que creo que necesita buscar atención médica adicional. Le expliqué que parecía que tenía un duelo complejo, gracias a todos los que señalaron eso, y que la terapia de duelo a la que asistió hace años fue insuficiente para ayudarla a superarlo. No dije nada sobre posiblemente divorciarme de ella, pero sí dije que los niños no pueden seguir viviendo en su situación actual. Fue una carta larga y realmente no tengo ganas de transcribirla aquí. Le leí la carta la misma noche que terminé de escribirla, después de que los niños se fueron a la cama. Cuando terminé de leer, me miró fijamente, mirada perdida, durante probablemente 15 minutos, luego finalmente se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta. Entré en pánico e intenté detenerla, le pregunté a dónde iba, si podíamos hablar de esto, estoy preocupado por su seguridad. Ella rodó los ojos y me dijo con la voz más fría que le he escuchado, espero que cuando tus padres mueran alguien no te diga que lo superes. Después de eso no intenté detenerla, solo la dejé ir. Estaba enojado durante 5 minutos antes de que el pánico volviera. Pensé legítimamente que iba a desvivirse. Revisé mi teléfono y ella había apagado su ubicación. Llamé y le envié mensajes de texto probablemente 50 veces durante la siguiente hora, rogándole que al menos me dejara saber que estaba bien y que no iba a hacer algo drástico. Justo antes de que fuera a llamar a la policía, recibí una llamada de su teléfono. Contesté de inmediato y antes de poder decir mucho, una voz de hombre me dijo ella está bien pero no quiere hablar contigo y colgó. Sentí que estaba teniendo una experiencia extracorpórea en ese momento. No tenía idea de qué diablos estaba pasando. Casi llamo a la policía de todos modos, pero estaba disociando fuertemente y me convencí de no hacerlo. Seguí llamando a su teléfono toda la noche pero nadie contestó nuevamente. Después de aproximadamente las 2 de la mañana, comenzó a ir directamente al buzón de voz. Apenas dormí esa noche. Cuando me desperté a la mañana siguiente, ella no estaba en casa. Llevé a los niños a la escuela, normalmente lo hago y mi esposa normalmente todavía está dormida mientras lo hago, así que gracias a Dios no preguntaron dónde estaba mamá. Intenté llamar al teléfono de mi esposa más veces durante toda la mañana, pero todavía al buzón de voz. Llamé a su oficina y pregunté si estaba trabajando y me dijeron que había llamado para reportarse enferma. También pedí el día libre en mi trabajo y básicamente me senté en mi sofá, tratando de localizarla, mientras era un manojo de nervios. También llamé a mi mamá y le pregunté si podía recoger a los niños de la escuela hoy y cuidarlos durante la noche. Todavía no le conté todo lo que estaba pasando, solo que había surgido algo urgente y necesitaba un poco de ayuda. Mi esposa entró por la puerta alrededor de las 4 de la tarde. Intenté abrazarla y se alejó de mí. Le pregunté dónde había estado, sin respuesta, solo una mirada perdida. Le pregunté quién me había llamado desde su teléfono, sin respuesta, mirada perdida. En este punto estaba frustrado y le dije que si no quería explicar lo que estaba pasando, podía irse a la M, utilicé una mala palabra. Ahora me arrepiento de haberlo dicho así pero maldita sea estaba tan frustrado. Así que comenzó a hablar, pero era como si estuviera hablando con una inteligencia artificial de texto a voz con su voz. Sin emoción, totalmente plana, casi molesta. Me dijo que había ido a la casa de su amigo John, nombre falso. No tenía idea de quién diablo será John y le pedí que me explicara más. En una conversación de más o menos dos horas en la que tuve que sacarle los detalles, obtuve la mayor parte de la historia. Estaba respondiendo como un abogado, respuestas muy básicas, sin detalles ni contexto fuera de exactamente lo que le estaba preguntando. Básicamente, John es un compañero de trabajo. Conocí al tipo una o dos veces en eventos tipo fiestas de oficina pero nunca realmente hablé con él. Nunca lo vi salir con mi esposa o mostrar interés en ella. Pero aparentemente durante el último año más o menos, ella le ha estado contando todos sus sentimientos sobre su dolor por la muerte de su madre y él la ha estado consolando. Él también tuvo un padre que murió de cáncer, así que supongo que ella sintió que tenían una conexión que no tenía conmigo. Después de leerle la carta, dice que se dio cuenta de que no me importa a ella ni la muerte de su mamá y se fue a la casa de John para ser consolada. Le pregunté directamente si estaba teniendo un romance con él y me dijo que no. Le pregunté porque nunca mencionó que eran amigos cercanos con este tipo desconocido y me dijo que no era asunto mío. Le pregunté si había pasado algo entre ellos mientras estaba allí y dice que se acurrucaron y él la abrazó mientras lloraba. Le pedí ver los mensajes entre ellos en su teléfono y se negó. No pude sacarle muchos más detalles sobre toda la situación. Así que cuando se fue a duchar, intenté revisar su teléfono. Había cambiado su contraseña. Agarré su iPad, que todavía tenía mi huella dactilar biométrica, y revisé allí. Salí de la casa con el iPad para buscar evidencia mientras ella estaba en la ducha. No vi ningún mensaje para o desde un John de inmediato, pero después de investigar brevemente, lo encontré. Lo había guardado como Stassi en sus contactos, pero obviamente era él. Había mensajes que se remontaban a hace más de un año. Muchos de ella hablando sobre su mamá, muchos de él consolándola. Muchos de él diciéndole que realmente no me importa ella, y que él nunca la trataría de esa manera si estuvieran casados. Todas sus respuestas estaban de acuerdo. Muchos mensajes de ella quejándose de mí. Muchos mensajes de él hablando mal de mí. La noche que se fue, le había escrito, al diablo, estoy en camino si la oferta sigue en pie seguido de una respuesta inmediata y sí. Luego, a la mañana siguiente, un mensaje de ella diciéndole, si pregunta, solo hablamos. Vomit dentro de mi auto en el estacionamiento de Walmart durante 20 minutos. Regresé a casa y la encontré en el sofá con su teléfono, aparentemente despreocupada o inconsciente de que incluso me había ido. Le dije que lo sabía y que tenía que irse. Nuevamente me miró fijamente durante un rato, sin responder, hasta que me irrité y le dije con rudeza que se largara de la casa. Inmediatamente se levantó, me dijo John tenía razón sobre ti y se fue. No la he visto desde entonces. Le dije a los niños que había ido a visitar a sus padres. No sé qué decirles, pero tengo que decirles algo pronto. Realmente ni siquiera sé qué hacer. Ostensiblemente necesito divorciarme de ella, pero pasar por la custodia, la manutención de los hijos, etc. es mareante. Me siento paralizado y todavía no he hecho ningún movimiento. Sé que ha perdido la cabeza y que esto es probablemente algún tipo de psicosis, pero ya no puedo seguir preocupándome. Pongo una cara valiente y adormecida para ir a trabajar, luego para mis hijos por la noche, y luego lloro después de que se van a dormir hasta que me quedo dormido. Siento que mi vida esencialmente se acabó. Siento que John se aprovechó de su vulnerabilidad, pero ni siquiera quiero molestarme en tratar de hacer que ella vea que él es un depredador. Ella eligió esto sobre su familia que se ha mantenido a su lado. No creo que vaya a publicar más actualizaciones ni a ingresar a esta cuenta nuevamente. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós. Chau.